rambiutita os señora es amiga os conquista fantasma yo creo que con 62 mil no hice ni los desafíos nada la del día tengo una de tres pero yo ya creo que llegamos al final con esto yo creo que llegamos al final, vamos vamos acá en el 44 geishas gays bueno ahí tenemos a blackjack bloody fortune ya está todo ocupado, ya tenemos todo, vale y nos sobraron 3.135 puntitos o lo que sea, maderas a ver como mierda se llama esto vamos a ver un momento, al inventario y estas maderas, como se llaman no las tengo acá en el inventario tampoco, bueno maderas de esas, maderas de esas y a ver cuando nos salga alguna caja que nos guste para poder ocupar o gastar los cupones y nos vemos en The Next Video, en el próximo evento